Refugio de Animales, Yuragailpa, ofrece al público en general la terapia con avestruces para aliviar el estrés. Haga su reservación al 09-85-65-21-33. Venga y conozca más de 120 especies nativas y exóticas como los pingüinos, ibis espátula, piqueros y mucho más. Pruebe la mejor comida típica en su restaurante. Refugio de Animales, Yuragailpa, un contacto con la naturaleza.